Águila real Que volaste Nunca dejes de volar Vete a avisar a mis padres Que ya me voy a casar Perdonen padres que lo haga Y lo haga sin avisar Esta mujer que encontré Ya no se puede esperar Yo también la considero Y le doy yo la razón Las tenas que sufre Esas también tengo yo Padres, ustedes no saben De todo lo que me pasa Estoy mejor en el campo Que estar un rato en la casa Padre que estás en el cielo Te voy a rezar un rato Aunque yo no te conozco Te he visto en puro retrato Ahorita ya soy feliz Y vivo con alegría Yo le doy gracias a Dios Por darme lo que quería Por darme lo que quería Esta mujer que ahora tengo Es una mujer muy buena Es una mujer muy buena Es una mujer muy buena Esta mujer que ahora tengo Nunca le haré una traición Nunca le haré una traición Gracias por ver el video Gracias por ver el video